100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Sean bienvenidos nuevamente a su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En el día de hoy nos acercaremos a dos cuestiones bastante interesantes en este recorrido que venimos realizando. En un primer momento hablaremos sobre el general Gustavo Rojas Pinilla y el impacto de su gobierno en esas transiciones de la violencia a una época de bota militar. Y posteriormente hablaremos del impacto y el papel que tuvieron los movimientos sociales, la ciudadanía, también en esta época que hemos denominado la violencia entre los años de 1946 y 1964, periodo que habíamos definido ya en un programa anterior. Queremos entonces iniciar hablando de esta figura del general Gustavo Rojas Pinilla, nacido en Tunja en el año de 1900 y quien hubiese estudiado ingeniería y luego pues vinculándose también a todo el trabajo que haría en el ejército nacional. Pero empecemos por vincular el papel de esta figura de Gustavo Rojas Pinilla con ese acontecimiento del 9 de abril de 1948. Rojas Pinilla fue nombrado como comandante de la tercera brigada de Cali y desde allí tuvo un papel preponderante para ayudar a pacificar a las personas que estaban protestando por el magnicidio contra Gaitán. Y desde este momento Rojas Pinilla se volvió una figura muy importante para las fuerzas que querían tratar de perpetuar lo que era un gobierno conservador que iniciaba. Luego de eso pues Rojas Pinilla es nombrado ministro de gobierno del gobierno de Ospina Pérez y posteriormente en 1951 es encargado como delegado de Colombia ante las Naciones Unidas con el objetivo de pasar revista a las tropas que el gobierno colombiano por aquel entonces había enviado a la guerra de Corea. Pero curiosamente a pesar de estar vinculado a este gobierno de Laureano Gómez, que en realidad como habíamos dicho en un programa anterior pues lideraba a Roberto Urdaneta debido a las afecciones cardíacas que había sufrido Laureano, empiezan una serie de problemas entre ellos y esos problemas llevan un poco a que Laureano Gómez quiera expulsar o al menos destituir al general Rojas Pinilla una orden pues que dicta a Roberto Urdaneta y que este termina no cumpliendo. ¿Qué sucedió ahí? Iván, cuéntanos un poco sobre ese acontecimiento y esa discusión que se dio entre estos personajes. Pues bueno yo creo que básicamente hay un encuentro de alter egos entre ambos. Digamos tenía Laureano desde el principio una visión falangista de cómo se debería organizar el país y pues teníamos a un Rojas Pinilla militar que va en ascenso con un espíritu indomable que se va haciendo a las esferas del poder y que ve el espacio propicio de ganarse en la opinión pública colombiana no sólo con el discurso de la reconciliación sino también poniendo mano dura en otros aspectos. Entonces creo que en lo que aflojó Rojas Pinilla vio Laureano como una traición pero en realidad estaba buscando sus aspiraciones personales de Rojas Pinilla. Sumado a eso pues tenemos que decir entonces que hay un acontecimiento bastante curioso y es el hecho de que estos egos como dice el profesor Iván pues llegan a un punto en que tenemos en la historia de Colombia el 13 de junio de 1953 tres presidentes en el cargo. Roberto Urdaneta que era el presidente encargado, Laureano Gómez que camino a Palacio iba a reclamar su derecho de haber sido el presidente electo y ahora Gustavo Rojas Pinilla el general que apoyado por la iglesia, por los gremios, por los movimientos estudiantiles, incluso por los mismos partidos liberal y conservador que ya estaban en disidencia y atacando a Laureano Gómez pues apoyan el ascenso de Gustavo Rojas Pinilla. Un ascenso pues bastante particular porque siendo un militar pues no es un ascenso violento como regularmente sucede en las dictaduras sino que es un ascenso de características pacíficas. Vamos a escuchar el fragmento en el que Rojas Pinilla anuncia la llegada del gobierno militar a Colombia en ese mes de junio de 1953. Colombianos, ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desacosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que terminaron con el relevo intervestido del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las fuerzas armadas de la república fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos, por la guía del orden fecundo, de la auténtica justicia para todos, del verdadero progreso para las comarcas indistingos de ninguna naturaleza y de la paz ennoblecedora y inmunificante, todos segundos cánones primordiales de Cristo Señor Nuestro y del libertador Simón Bolívar han determinado hacerse cargo del gobierno del país. Escuchábamos entonces la voz del general Gustavo Rojas Pinilla y es bastante interesante las decisiones que el general empieza a tomar al mando del gobierno nacional y esas decisiones tienen que ver no con un deseo de arrasar los territorios ni acabar con los movimientos subversivos sino que paradójicamente llega con normas de amnistía y perdón. ¿Qué es lo que sucede en ese contexto José? Bueno, se firma por parte de Rojas Pinilla el decreto 2184 del 53, cabe resaltar que en principio era una amnistía e indulto para los militares como tal, pero esto acarreó mucho a que se diera paso o que se diera a entender que también iba a darse para aquellas personas que estuvieran en las guerrillas. Esto de manera posterior se empezó o se firmó y se empezó a aplicar también para las guerrillas, pero se presentó un inconveniente, el inconveniente era que la justicia ordinaria estaba excluida de aplicar como tal ese decreto y no se sabía como tal quién era el beneficiario, lo que conllevó a que se expidiera y se firmara el decreto 2062 para esas personas o esos guerrilleros que se encontraban. Aclaremos aquí que tal vez sea una estrategia política también para ganarse a los militares, que sean ellos los primeros beneficiados. Recordemos que estaba un poco ese fantasma de cuando los militares quisieron dar ese golpe de Estado contra López Pumarejo en 1944, entonces de alguna manera ese indulto y esa amnistía que Rojas Pinilla brinda pues calma un poco las aguas de los militares y luego un año después en el 54 ese decreto 1823 que indulta y perdona los crímenes cometidos, acuérdense, delitos políticos de estos movimientos alzados en armas, lleva a que lo que ya alguna vez mencionábamos en un programa anterior, Guadalupe Salcedo y más de 6.500 guerrilleros liberales pues acojan esta amnistía promovida por el general Rojas Pinilla. Es particular también decir aquí que durante esos procesos pues vinieron algunos aspectos como Sendas que era la Secretaría Nacional de Asistencia Social que fue una secretaría o también llamada oficina de rehabilitación que dirigía la hija del general María Eugenia Rojas y que era tal vez por decirlo de alguna manera la oficina que aceptaba los recursos, recibía el apoyo para todo este proceso de tránsito y de apoyo a territorios en conflicto, de desmovilizados, esas sendas pues sería luego posteriormente muy cuestionada pero de alguna manera serviría como tal vez la primera oficina de reincorporación. Además de eso pues no podemos olvidar que durante el gobierno del general Rojas Pinilla también pues se aprobó el voto femenino que luego sería llevado a cabo durante el plebiscito de 1957 y además pues se dio esa llegada de la televisión. Quiero que escuchemos un fragmento de ese momento, de cómo llega la televisión a Colombia y de alguna manera pues también se genera euforia en lo que muchos dieron por llamar esa caja mágica que mostraba algunas imágenes que para nuestro país era inédito porque siempre había sido la radio pues el único medio por el que se había comunicado. La primera emisión de la televisión colombiana ocurrió en la noche del 13 de junio de 1954 conmemorando además el primer año de gobierno del general Rojas Pinilla. Gracias a la gestión de Fernando Gómez Agudelo y Jorge Luis Arango, director de la ODIPE, miles de bogotanos, manizalitas y otro tanto de antioqueños observaron por primera vez la nítida imagen del general televisada en vivo y en directo desde el palacio presidencial. El programa constó de 12 puntos, entre los que se contaban las primeras producciones nacionales El Niño del Pantano y Estampas Colombianas, cuyo show central estaba a cargo de los tolimenses. Así se vio en televisión. Escuchábamos entonces esa euforia por la llegada de la televisión y siguiendo un poco con este derrotero que venimos hablando de Rojas Pinilla, Wilmer, sería muy interesante que nos hablaras un poco de ese apelativo que se le ha dado al gobierno de Rojas Pinilla sobre dicta blanda. ¿Por qué eso? ¿Qué características tenía ese concepto y qué es lo que hace que lo llamen así? La dictadura normalmente ha sido un régimen en donde alguien se sube por la fuerza, oprime la oposición y sumado a eso tiene diversos escándalos. Rojas Pinilla inicialmente fue una dictadura por la forma como accedió al poder, sin embargo no fue tan violenta como otras dictaduras, pero ya en el año de 1956 sucedió un acontecimiento que cambió un poco el rumbo del concepto, porque precisamente María Eugenia Rojas, la hija de él, fue abucheada en una plaza de toros en Bogotá y allí fueron asesinados ocho personas y hubo 102 heridos. Y a partir de allí Rojas Pinilla empezó a verse de nuevo como un dictador y de nuevo se generó un debate. Incluso Rojas Pinilla perdió el apoyo de algunos liberales, también de la iglesia, a partir de estos hechos y de nuevo se dio el debate entre quienes lo odiaban y quienes lo querían. Y el proceso de paz también empezó a tener algunas secuelas porque también estaban empezando a asesinar a algunos guerrilleros que antes habían sido parte del proceso de paz y habían sido amnistiados e indultados. Bueno, además sumemos a eso asuntos como el cierre de periódicos, la represión a los movimientos estudiantiles, recuerden la famosa marcha estudiantil que termina con tres estudiantes muertos y un sinnúmero de heridos, además de eso también un poco esa toma armada por parte de las fuerzas militares de un territorio como Villarrica en el Tolima, donde se acusaba a los habitantes de convivir y de tener connivencia con lo que ya en ese momento estábamos llamando, los bandoleros. Y en este marco vale la pena también decir que Rojas Pinilla llegaba como en un momento para una transición, pero paso a paso esa transición se va convirtiendo en un deseo de quedarse en el poder, incluso quiere reformar la constitución y en esa reforma pues decide arbitrariamente que en esa reforma iría él de el 58 al 62 y eso hace pues que empiecen los movimientos en contra y que tal presión lleve a Rojas Pinilla en mayo del 57 a emitir su renuncia, renuncia del general Rojas Pinilla y deja en cargo a una junta militar que llamaron la Quíntuple, esa junta militar encabezada por el general París y sale Rojas Pinilla no sin antes tener que verse sometido a un juicio político, un juicio político que le haría el Congreso y que de alguna manera pues lo condenaría a muerte política. Profesor Iván, esta discusión en torno a esa muerte política de Rojas Pinilla, muy bien relatada en este libro del Uñilargo, ¿qué nos puede decir de eso? La lógica del comportamiento de Rojas Pinilla tiene en el final de la luz siempre la aspiración del poder y su modificación o su aspiración en la Asamblea Nacional Constituyente no es otra cosa que mantener el poder para ampliar sus negocios. Esa denominación de Uñilargo se la da el general Jaime Durán Pombo y se retoma en la obra del historiador Jesús María Gómez por las apropiaciones que hay de tierras en los llanos y fundamentalmente de una hacienda, el ingenio Verástegui en Córdoba que terminan denominándolo Robástegui. Entonces digamos todas esas aspiraciones que tuvo él a título personal lo llevan a encrudecer su política pero también digamos a ampliar su rango de acción y esto hace que finalmente el tribunal opte por restituirle sus posesiones y también restituirle sus libertades políticas. Luego entonces queda en una posición muy honrosa y pues ya vemos hoy cuál es el efecto de cuál es el ejercicio del poder para el beneficio personal, los intereses particulares. El Congreso de la República en 1959 acusa al entonces general Rojas Pinilla de delitos como abuso de autoridad, concusión e indignidad por mala conducta, incluso acusado de tener relaciones con el famoso Cóndor y de haber asumido libertades arbitrarias. Es bastante curioso porque el profesor Alberto Donadio en su texto sobre el uñilargo también menciona en su prólogo algo muy interesante que muestra esas contradicciones de nuestro país en términos políticos. En una parte del prólogo dice lo siguiente No es difícil resumir lo que Rojas Pinilla no fue, porque está contenido en el ditirambo que le dedicó el Congreso al cumplirse el primer centenario de su nacimiento. La ley 609 de 2000 exaltó la memoria del egregio militar, insigne conductor del pueblo, paradigma de nuestra nacionalidad, dirigente político y estadista ejemplar, luchador infatigable por la justicia social y por la paz, cuyo pensamiento penetró hasta en lo más profundo de la conciencia colectiva. Bastante curioso ese prólogo porque esto nos permite de alguna manera acercarnos como a ese cierre de la relación y la vida del general Rojas Pinilla y tal vez esa contradicción que hay en relación con lo que fue posteriormente esa fundación de la NAPO, y lo decimos es para mirar esas contradicciones, ¿no? Un pueblo que acoge a Rojas Pinilla como un héroe, después lo saca, digamos, de alguna manera al ostracismo, pero años después lo vuelve a recibir. ¿Cómo podemos entender, Mateo, esa contradicción? Sí, Mauricio, mira, digamos que el recuerdo sobre Rojas Pinilla se desdobla en dos versiones que se ajustan y se conservan en el recuerdo popular, entonces tenemos un recuerdo negativo que tiene que ver mucho con esos procesos a partir de 1956, donde se da como una serie de masacres y explosiones en Cali de Dinamita, la censura a la prensa y obviamente la persecución de opositores. Y un recuerdo positivo de este personaje que se fundamenta en las obras públicas, la creación de mecanismos de asistencia social, que digamos que para 1970 se establece pues con la NAPO como en esa fuerza que se opone al Frente Nacional y que se convierte pues como en una frustración del espíritu popular que es similar a la de Gaitán en su pérdida de la presidencia. Finalmente pues en otros programas tendremos la oportunidad de hablar sobre asuntos como la Alianza Nacional Popular, pero vale decir entonces aquí que Rojas Pinilla muere un 17 de enero de 1975 en Melgar y con su muerte pues habrá también una transición política en el país. Con esto cerramos un poco lo que esta pregunta nos invitaba a pensar sobre esa transición que el general Rojas Pinilla hace en la historia de nuestro país y damos paso a un tema bastante particular que tiene que ver con ese papel de la población civil durante un periodo como el denominado de la violencia política entre 1946 y 1964. Esas manifestaciones que son múltiples y que de alguna manera pues representan el papel que la sociedad civil y los movimientos sociales van a jugar. Con esa introducción queremos darle la bienvenida en este programa a la profesora Cristina Echeverry a quien agradecemos nos acompañe. Ella es doctora en ciencias políticas de la Universidad de los Andes y ha hecho su tesis doctoral sobre el tema de los movimientos sociales en América Latina y aprovechando aquí su presencia y su conocimiento queremos iniciar preguntándole profe sobre ese impacto o ese papel que cumplen los movimientos sociales tal vez en estos momentos tan candentes como los de la violencia y también como la ciudadanía pues a pesar de todo tiene importancia en la manifestación. Bueno muchas gracias por la invitación primero y bueno ya con la pregunta específicamente digamos los actores sociales en general particularmente los movimientos sociales digamos que han tenido un papel históricamente muy importante en la construcción de democracias o en la construcción de el Estado porque digamos desde fuera del Estado desde fuera de las instituciones democráticas o estatales los actores sociales están reclamando temas que muchas veces son desentendidos por el Estado entonces digamos están los temas obreros los temas campesinos los temas de mujeres los temas estudiantiles entonces muchas veces digamos temas que el Estado no atiende por acción o por omisión los actores sociales tienen ese papel digamos de presión sobre las élites políticas y en ese sentido son actores políticos muy importantes digamos en los estados y en las democracias. Claro porque curiosamente uno pensaría que en esta época de la violencia pues todo fue una lucha bipartidista ¿no? entre liberales y conservadores rojos y azules y que como que el mundo estaba a la expectativa o era solamente espectador de eso y en realidad no ¿cierto? los movimientos sociales tuvieron un impacto y durante este periodo pues como usted muy bien lo decía se manifiestan los obreros se manifiestan los estudiantes ¿qué podemos decir digamos del impacto de esas manifestaciones? cuáles fueron las más representativas y de alguna manera pues también cómo fueron recibidas en contextos como la represión de Rojas Pinilla o en contextos también como el gobierno de Laureano Gómez que de alguna manera uno podría pensar que todas estas manifestaciones también iban incubando lo que de alguna manera luego serían los movimientos armados movimientos guerrilleros movimientos revolucionarios pero también en todo ese marco de lo que eran las guerrillas liberales. Bueno aunque es importante resaltar la participación de actores sociales más allá digamos de las de los conflictos partidistas no se puede desconocer el impacto de las instituciones políticas y del sistema político en la movilización social y en ese sentido si bien uno puede rastrear en Colombia o en otros países en América Latina y en el mundo movilizaciones sociales en épocas de dictaduras o en épocas de gobiernos autoritarios y muchas veces los movimientos sociales digamos ayudan a esas transiciones de autoritarismos a democracias. Uno no puede desconocer que la represión si digamos es un desincentivo para la movilización social porque digamos no hay garantías para poder expresar las demandas que los actores sociales quieren expresar. Entonces por supuesto también se dan en condiciones de represión pero no se puede negar y uno puede mirar en los digamos las épocas donde las instituciones democráticas digamos funcionan más abiertamente y se dará cuenta que si hay una disminución de la movilización social y eso es un poco digamos lo que señala Mauricio Archila quien ha estudiado la movilización social en Colombia en distintos momentos históricos y uno de esos es en el periodo de la violencia y él muestra como si bien digamos hay movilizaciones son mucho menos de las que hubieron previamente y las que hubo posteriormente. Profe que interesante hablar un poco sobre ese papel del estudiantado ¿no? Los movimientos estudiantiles que aparentemente tienen momentos en los que se activan, otros momentos en los que se apagan, vuelven y aparecen. Digamos por esta época de la que estamos hablando ¿qué papel jugó el movimiento estudiantil? Bueno ahí antes de hablar específicamente del movimiento estudiantil yo creo que es importante entender también digamos en términos sociológicos lo que implica digamos esta época de la violencia para la movilización social. Entonces digamos que uno puede decir que estas décadas entre el 40 y el 60 son un poco digamos un parteaguas en términos sociales en Colombia porque antes digamos de esta época el actor social por excelencia era el movimiento obrero y después de esta época digamos que eso se desdibuja y empiezan a gestarse o a visibilizarse mejor otros actores sociales y un ejemplo de esos es el movimiento estudiantil pero eso también hay que entenderlo en términos de los cambios sociales que estaba teniendo Colombia entonces cuando nosotros hablamos que para la época de la violencia el país era mayoritariamente rural después digamos de esos años, después de los 60, después de los 70 es que se empieza digamos a gestar lo que tenemos hoy y es un país mayoritariamente urbano donde ya son otras demandas. Entonces ya digamos que los estudiantes están inscritos en esos nuevos actores en las ciudades que están demandando una digamos como aspectos específicos que también tienen que ver con el fortalecimiento de las universidades públicas, también con la represión por parte digamos de los gobiernos, de los diferentes actores sociales y precisamente digamos de la violación de esas reglas democráticas y los estudiantes sin duda digamos fueron protagonistas en estas épocas pero eso se debe también a las transiciones sociológicas que estaba teniendo el país. Eso es bastante interesante, yo creo que de alguna manera el contexto internacional marca mucho este tipo de situaciones si nos vamos a los 50 pues de alguna manera ya ese inicio de la guerra fría, la aparición del partido comunista que de alguna manera se tenga miedo a que esas ideas comunistas influyan en las universidades públicas y en los estudiantes e incluso en los obreros y también pues lo previo que será ese famoso elemento de la revolución cubana y como también la revolución impactará en estudiantes, en líderes sociales, en actores que luego terminarán por decirlo de alguna manera transformando esa movilización en deseos de revolución. Bueno, otra cosa que me parece importante mencionar y en este papel de los movimientos sociales o de los actores sociales en las instituciones es que muchas veces se reduce la participación de los movimientos sociales como a marchas, a huelgas y se desconoce un poco, no se llama tanto la atención sobre el papel también en la construcción de instituciones estatales y en este momento digamos que eventos que son de señalar es por ejemplo la creación de Ecopetrol que si bien digamos no se puede desconocer el papel de las élites y de las transnacionales en ese proceso quienes pusieron digamos sobre la mesa el tema de la nacionalización del petróleo fue el movimiento obrero, fue el movimiento obrero, petrolero y ese es un ejemplo de cómo los actores sociales tienen incidencias concretas en los sistemas políticos otro ejemplo es la creación digamos de lo que después se conoce como el seguro social que digamos es una respuesta a demandas que venían teniendo los movimientos obreros entonces muchas veces digamos cuando se dan ciertos cambios a nivel institucional se piensa como si fueran simplemente las élites políticas o los grupos políticos digamos de la alta sociedad por decirlo de alguna manera, los que promueven esos cambios y eso es desconocer el papel que han tenido los movimientos sociales como partícipes en la creación de Estado y en la creación del cambio social y político también Sí, quería hacer una pregunta a la profesora invitada y tiene que ver precisamente con el tema de las huelgas porque pues nosotros en el libro de 100 preguntas y respuestas abordamos el tema de una manera muy general entonces me gustaría que tú nos compartieras sobre los objetivos que se lograron y que no se lograron con ciertas huelgas en esta época Bueno, como lo acabé de mencionar, la huelga digamos más representativa de esta época es la huelga que promovió el abuso en el 48 contra la Tropical Oil Company que era digamos quien tenía una concesión petrolera en Barranca Bermeja empezó despidiendo muchos obreros y digamos inicialmente el sindicato se movió en esa dirección defendiendo digamos los derechos de los obreros pero paulatinamente digamos si era una cosa que no se esperaba la multinacional fue trasladando sus demandas hacia la nacionalización del petróleo y digamos producto de eso es que se crea Ecopetrol lo interesante digamos también de esta huelga es que logró aliarse con otros sectores sociales que eso no siempre digamos es tan fácil de lograr entonces digamos que se unieron con, recibieron apoyo de otros sindicatos otros sectores digamos organizados en ese momento Bueno, con esto y todas estas reflexiones que hace la profesora Cristina a quien agradecemos nos haya acompañado en el programa de hoy queremos ir cerrando agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio a Jorge Benjumea en el máster y queremos dejar a nuestros oyentes escuchando algunos fragmentos de canciones de Ana y Jaime estos músicos colombianos de la década del 60 y 70 cuyas canciones protesta de alguna manera pues marcaban un poco el imaginario de aquella época canciones como Café y Petróleo y Ricardo Semillas con eso los dejamos los invitamos para una próxima emisión de nuestro programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano hasta pronto Ricardo bajo a la aldea estrenando amanecentes silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres la aldea es de día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire vivió regará bien los sucesos regará bien los sucesos regará bien los sucesos Ricardo reunió a los hombres y les habló con despacio palabras verdes, esperanza, teñidas de sal y selva les dijo la vida es nuestra, también es nuestra la tierra y las palabras que traigo son semillas también nuestras ay, 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 ay tu patria es mi patria tu problema es mi problema gente, gente tu bandera es mi bandera tu bandera es mi bandera amarillo, oro azul, sangra, azul y el pobre rojo sangre que sangra que sangra, que sangra tu patria es mi patria tu problema es mi problema gente, gente tu bandera es mi bandera amarillo, oro azul, sangra, azul y el pobre rojo sangre que sangra que sangra, que sangra café y pecore cumbia de mar oro, oro, llano agua, ardiente, licor hola chico a la coca-cola con chale vale como son las vainas a cinco el saco a noche el barril vendo, 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 vendo cien preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta que puedo hacer por mi pueblo aquí ya no existe paz aquí ya no hay libertad aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar aquí ya no hay libertad 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 aquí ya no hay libertad